No se sabe. No se sabe. Parece que no. Pues yo no seguí la historia de Marengo. No, sí. ¿Está de novia, Marengo? ¿Cómo no la seguiste? Está de novia con Eduardo Forta, es un montón. La tuvo oculta un montón de tiempo él. Años oculta. Hasta ahí sabíamos. Cuando blanquean, blanquean un tiempito y después ella se enoja porque ella quiere ser mamá, él no. Hay un montón de cosas detrás que no nos termina de contar. Ahora todas las hijas de él la odian. O sea, ya no es la madrastra querida. O sea, no sé cómo vuelven después de esto porque... Claro, y hoy posteó contra el muchacho. Claro, se habían amigado. Ella explotó en el programa de Tinelli llorando diciendo no me acompaña a ningún lado. No, no, eso fue un momento televisivo. ¿Cómo querido? Hasta acá. Hasta acá, dijo. Hasta acá estoy. Harta estoy. Harta. Sí. Y se amigaron, pero ahora se ve que no. Sí. El fin de semana ya pasó. Nosotros queremos lo mejor para Marengo. Algo pasó el fin de semana. Algo pasó. Y ella hizo todo un posteo larguísimo en Instagram. Otra vez. La mujer que dijo... Qué necesidad. ¿A quién le había dicho? ¿A esta o la matá de chiquita o la discriminá de granada? Amalia Granata. Amalia Granata. Amalia Granata. ¿Sigue esa guerra o...? La matá de chiquita o la discriminá de granada. O la discriminá de granada. ¿Sigue esa guerra o se acercaron? No se acercaron. Por ahí está en el informe. Vamos a verlo, por favor. Marcelo Tinelli, el mete fichas. Guille Valdés, la malvada. Donino, el extra. Cibrito, el infiltrado. Eduardo, el de las pelotas pesadas. Rocío Marengo, la víctima. A la PP. En la colapsada. Hasta acá. En un aporte fundamental para enriquecer las opciones de entretenimiento audiovisual de la monada, llega una nueva entrega de la desgarradora novela de Rocío Marengo. Estamos hablando de un material que conjuga una vertiginosa mezcolanza de desbocadas pasiones, conmoción emocional, sufrimiento escénico y un amor que busca hacer pie en el marco de este colapsado panorama. Repasemos cómo venía la mano. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. En el capítulo anterior, en La Colapsada. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Me da lo mismo Eduardo Ford, hacete cargo. ¿Tenés una novia? ¿No querés venir? Chao, flaco. Vos presentamos un candidato, vos. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. ¿Qué te pasa? ¡Ve a tu madre! ¡Ve a tu madre! Harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. Gracias. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Sola. Bueno, ok. Vengo cargando una mochila. Ahora se entiende, entonces. Ahora se entiende, entonces. ¿Qué hijo de pola? Yo no puedo creer. Pero hoy como hombre se tienen que poner los pantalones. Ocho años te banqué, Eduarda. Estoy hasta acá, hasta acá de todo. De tu tiempo, de tus bolas pesadas. Lo repito, porque vale la pena. Bonas pesadas. Bonas pesadas. Para mí está bien. En esta nueva entrega, la situación vuelve a complicarse hasta límites insospechados para Marengo y su opulento enamorado. Ya que no se estarían poniendo de acuerdo para llamar a la cigüeña. Y dicho sea de paso, la exposición escénica de la incomprendida Rocío tampoco estaría colaborando demasiado para lograr la armonía de la pareja. Luz, cámara, acción. ¿Qué pasó con lo de Marengo? Tengo el culo lleno de preguntas. Antes de hacer... Hoy es el Día de los Enamorados, día 14. ¿Qué tiene que ver? En 12, volvió Rocío Marengo, en este caso en su cuenta de Instagram. De Instagram. Pienso. Posteó lo siguiente. Mire. No quiero escuchar el te lo dije. Yo creí que iba a poder. Perdón. Me lastimé mucho. ¡Para, para! ¡Para! Yo no lo merecía. Ya no quiero luchar más. No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. Está chequeado. Dicen, dicen los allegados a Rocío Marengo que la verdad que ella se tomó muy en serio la relación, se tomó muy en serio la cuestión de pareja. Y que si bien es cierto que no se puede hacer más lento. Ella lo que quería era ser madre de un hijo de Eduardo Ford, porque está realmente enamorada de verdad. Ah, date un gustito. Y dicen que Eduardo Ford no, aparentemente no querría volver a ser padre. Era un tema que la ponía muy mal, que la ponía muy triste en ese momento. ¿Por qué dices eso? Y porque bueno, ella quería blanquear. Es cierto. Se quebró la relación con los hijos de él. Los hijos se enojaron mucho porque... Por la exposición. Por la exposición que ella lo expuso al papá de los chicos, ¿no? La ex dijo en un momento, si yo no me equivoco... Karina Antoniali. Claro. Que él no iba a ser padre. ¡Ay, papá! ¡Argentino! ¡No! Quienes conocen a Eduardo Ford, que tiene una personalidad, un perfil totalmente diferente a su famoso hermano. Me fascina que sigan hablando de Ricardo Ford. Es que él jamás va a tomar una cámara o va a hablar en una cámara acerca de su vida privada. Nunca lo va a hacer. El chumarío me agota. Nunca. ¡Nunca! Nunca. ¿Te quedó claro? Le costó muchos años reconocer la relación con Ford. Justamente por eso, porque Eduardo Ford tiene un perfil muy bajo y no quería que esto trascendiera. ¡A ver! ¡No! Hay que tratar de desentrañar si esto es realmente un punto final a la relación con Eduardo Ford. O si es la última advertencia que le estás diciendo a él. Estoy harta, repodrida. Rocío, no, no, no da puntada sin hilo. Alto mensaje, tiraste perrito malvado. Me está adelantando. Mirá, o corregimos esta situación o si no va a volar todo en mil pedazos. ¡Corre, corre, Huguito! ¡Ahí ya! De esta manera, solo resta esperar al próximo capítulo de esta novela que hace las delicias de la amable teleplatea. Siempre en el marco del más incontenible colapso en continuado de parte de su protagonista. Mirá qué conflicto emocional. Le pregunté a nuestro psicólogo porque me parece que lo ameritaba. Sí. Dice Cartaña, Marengo y su pareja replican exactamente el vínculo tóxico de Luciana Salazar y Redrado. Relación escondida por él, deseo de maternidad de ella frustrado, Horacio, hijos de él que no la aceptan, expresiones públicas de ella sobre la relación. Ambas mujeres se sienten solas por el destrato de hombres poderosos que se avergüenzan de la relación. Tomás Martín. ¡Es verdad! ¿Tiene que opinar? Sí. Era tarde, no tengo que Salazar. Pero ya no pueden volver, me parece. Exactamente. ¿Cómo es esto? Esto no va más, Beto. Ya está. No va más. Ese día que estaba harta, ese día era el último día que tenía que haber dudado de la relación. Me parece que esto de alargarla... Bueno, qué fácil. Desde un panel decir cuándo tiene que... Pero nadie le puso... Pero estaba en Estados Unidos, ¿te acordás que dijo? Sí, sí, sí. Yo estoy acá en aburrida y yo estaba en Estados Unidos, con los amigos de paseo, con la buena pesada, dijo. A ver, ella le dio ocho años de su vida a esta persona para que después la maltrate o la detrás. No, nadie le da ocho años de su vida a otro. No, se dio. Todo caso comparte. Compartió, pero ella apostó por esta relación durante ocho años. Y apostó, no es una ruleta. Evidentemente, no, no, evidentemente creo que en esa pareja o en ese lugar no hay armonía. Rocío, andate. Hay hombres mil veces mejores que ese. Andate. ¿Dónde? Te va a ser mejor. A mí me tira la forma. Tiene que volar de ahí. Esa familia no me da buena ni me da buena. Yo no puedo estar sin ir. Vos sabés cómo yo he sido. Vos sabés cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi amante que hay que dar. Mala suerte si te pierdo. Mala suerte si ando yo no. El culpable soy de todo. Ya que no puedo cambiar. Le dijo Eduardo Ford a Marengo. No, ya está. Pero nadie le presentó un candidato nuevo. Viste que ella pidió. Porque yo sé que mi vida no es un candidato. Ella pidió candidato, si no hubo. En Tinder hay uno muy bueno de Israel. ¿Qué cosa? En Tinder hay un candidato bueno para Marengo. Si no, no, no. ¿Cómo le vamos a mandar al estafador? No vamos a hacerle eso a Rocío. Se fue a Chile igual. No se fue a Chile, Mariano. Vos sabés. Ahora después le preocupé. Gracias.